Es que no lo tengo yo Los que saben Si mi brother Pero mira, todos los compañeros Que venimos a verte a ti, a tu que Pedro Mendoza No nos van a vender Se va a chingar la lana Derecho te lo digo Todos los compañeros lo saben y lo están diciendo Nada más lo digo yo ¿De qué se trata? Déjame ver a Pedro Déjame ver a Pedro Tú sabes que cuando yo lo manejo Lalo Es otra cosa Es otra cosa y es lo que le he dicho a Erodio Que lo manejes tú Porque Pedro ya nos tiene contemplados Se va a querer chingar la lana Déjame ver a Pedro Vamos adelante Aquí estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!